Mono 3 estrellas, con sinergia de astrales, con el escudo de 150% más de vida, y si eso no te parece tan épico, todo en el tablero de 3 estrellas. Aunque no lo creas es fácil de hacerlo, solo necesitas 3 cosas. 1. Sinergia de invocadores. 2. Comandante Tars, tercera habilidad. 3. No morir hasta llegar al nivel 8. Una pausa para mencionarles que el 27 de septiembre empieza la Liga Latam, que se llevará a cabo en Brasil, donde los 3 primeros lugares se irán al mundial. Cualquier información sobre la Liga Latam pueden llegar a seguirlos en sus redes sociales a Mobile Legends. Y obviamente yo estaré contándoles una que otra cosilla. Así es, el reto de este video será SAF al máximo. 6 astrales, que como sabemos ya no están tan fuertes como solían sernos. 4 invocadores. De por sí con esta sinergia puedes llevar a los invocadores a 3 estrellas. Es un reto muy divertido y excitante de lograr, pero sí algo difícil. Es un reto, no es sinergia meta para subir a mítico. Solo los que la tengan bien puestas lo van a lograr. Si lo logran, una capturita al Discord en partidas ganadas para que salgan en el siguiente video. Hoy en la noche arrancamos con octavas de final del torneo Amor de Cuatro. Hicimos el sorteo en vivo el día de ayer. Y hoy arrancamos entre No Win contra The Crimson Queen. Y después Sexy MLBA contra Team Rangers. Terminamos, nos vamos al primer cofre del destino. Pues nos vamos con el baja estrellas. De esto hay que llegarnos a proteger, porque como vamos a llevar todo a 3 estrellas, los baja estrellas pueden llegar a ser un gran problema. Reto cumplido por Franco, 6 combatientes con la tercera de Eva. Este reto es muy bonito, pero muy complicado de hacer. Ya cuando lo llegas a hacer es demasiado satisfactorio, ya que llevar todo en el campo a 4 estrellas es muy muy posible, gracias a la tercera habilidad del Comandante Tars y gracias a los invocadores. Es decir, Vexana, Popol, Sass y Mono son fáciles de llevar a 3 estrellas, ya lo habíamos mostrado antes. Pero como en esta ocasión lo estamos intentando hacer con Sass al máximo, es decir, 6 astrales, va a estar un poquito complicado, porque la sinergia de astrales no está tan fuerte que digamos. Algo importante de lo que me estoy cuidando es el oro. Si se dan cuenta, yo el oro al inicio, por ejemplo, 20, por encima de 20 siempre. Pero ahora, para no llegar a perder más vida, he subido de nivel a mi comandante, pero aún así lo sigo manteniendo en 10. La clave es sobrevivir hasta llevar a tu comandante al nivel 8. Ok, sobrevives hasta ahí, con una buena cantidad de vida lo vas a lograr. Ya activas la habilidad de Tars, de por si los 6 astrales los vas a tener, más los invocadores que sí o sí te van a ir saliendo, la tienes hecha. ¿No me has entendido? Espérame, espérame, espérame. Saludo a Luis y muchas gracias. Eso ha sido un halago para mí. Muchas gracias y Príncipe se está roto. Arrancamos la segunda batalla contra los minions, primera entrega de núcleos. Obviamente aquí voy a tomar el núcleo de astrales. Ya solo me va a hacer falta un Badang o un Martis y ya tendría la sinergia al máximo. De los invocadores no se preocupen con que tengan dos invocadores. Ustedes ya pueden activar la habilidad de Tars, porque sí o sí les van a salir el mono y Vexana después. Entrega de núcleos, obviamente como les digo, y lo vuelvo a repetir, astrales. Otro consejo, en cuanto inicien en la burbuja de selección de héroes, agarren a Karina. Karina va a ser una de las fichas que los va a llegar a carrear y junto con Karina a Erythiel. Yo por ejemplo ahorita tengo la Erythiel en dos estrellas y la Karina en uno, entonces prefiero mil veces que Erythiel esté con el poder de los astrales. Buena regeneración, buen daño, además que ella tiene el núcleo. Este núcleo es muy bonito, ahorita se los explico. Espérenme, ya les dije el paso uno, agarren Karina al inicio. Aquí voy a agarrar este Badang, lo metemos y ya tenemos la sinergia de los seis astrales. ¿De qué va el núcleo que tiene en este momento Erythiel? Que le comparte la sinergia de astrales al héroe más cercano. Por eso en este momento mi Saber está con la sinergia de los astrales, ya se me murió. Entonces, ¿a qué héroe tienen que poner cerca de Erythiel? A Karina o a alguno de tus héroes más poderosos que tengan. Yo en un futuro se lo voy a poner al mono, obviamente, pero de momento Karina. El duque 365 también lo hizo, no todos tres estrellas, pero algo es algo. Para que le pase el poder de los astrales, he puesto a Karina al lado de Erythiel. Ahora es Karina la que va a tener también el poder de los astrales. Esta es la razón por la que los astrales salieron del meta hace mucho. Ya que el poder de los astrales solo lo puede llevar uno. Actualmente, sinergias del meta. Primer lugar, sinergia de príncipes con la comandante Fanny, lo más recomendable. Rotísimo. Segundo lugar, Ángel aún se mantiene con la sinergia de magos. O Ángela con la sinergia de elementales. Entonces, ahí tengan cuidado, esas son las sinergias más fuertes que hay de momento. Este es un reto muy bonito, pero muy complicado de hacer. Cofre del destino. Pues el cristal de astrales me vendría genial. Así vendo a Martis y cuando active la habilidad de mi comandante Tars, no va a tener que perder el tiempo subiendo a mi Martis a tres estrellas. Ya vendo a Martis. Punto crítico. He vendido a la ficha más débil que es Martis. Ya no lo ocupo. Subí de nivel a mi comandante. Gasto todo el oro que tengo. Y como ya no puedo hacer nada más, voy a subir de nivel a mi comandante. Quiero Hayabusa. Hayabusa va a ser la sinergia de espadachines junto con Karina. Por eso. Y ahora subo de nivel a mi comandante. Me da tres héroes que estén en el campo. Y ya tengo Popol y Karina dos estrellas. De eso va la habilidad de mi comandante Tars. Espero que se haya entendido. Ahora, a partir de aquí, que ya estaba en nivel ocho. Habilité y activé la habilidad de mi comandante Tars. Que es su tercera. Para los que estén diciendo de qué va, de qué va. No entiendo cómo es. Su tercera habilidad lo que hace es. Ya no te permite comprar nada en la tienda. O sea, yo ahorita la tienda ya no puedo comprar nada más. Tengo la sinergia de los seis astrales. Y solo dos invocadores. Porque estoy tranquilo que voy a llevar a la sinergia de Sasa al máximo. Porque con dos invocadores es suficiente. Ya que la habilidad de los invocadores es que me van a dar un invocador cada partida. Y aquí me van a completar ellos la sinergia. Me van a dar a Bexana. Y me van a dar al mono. Sí o sí. Y de esto va la habilidad de Tars. Cuando termino una batalla. Me da tres héroes. O tres copias de héroes que estén en el campo. Por eso me dio dos badán. Ya lo tengo en dos estrellas. Esta es la forma más fácil de llevar a tus fichas a tres estrellas. Es algo arriesgada, sí. Pero es muy divertido y muy poderoso cuando ya lo logra. Saludo a Brace Burlito, amigo de España. Y es que está rotísima la de príncipes. Arrancamos batalla. Los invocadores me están dando Popol, por ejemplo. Lo voy a llevar a tres estrellas fácilmente. Cuando me salga el mono y Bexana voy a estar más tranquilo. Pero de momento el posicionamiento me equivoqué. Karina tiene el poder de los astrales. Pero no lo compartió con nadie porque ella no tiene el núcleo de los astrales. Entonces lo voy a cambiar. No se preocupen de eso. Partida fallida, ni modo. Me entregan tres héroes gracias a la habilidad de mi comandante Tars. Y es por eso que ocupé muy bien el cristal de los astrales para vender a Martis. Porque solo me pueden dar tres héroes cada partida gracias a esta habilidad de Tars. Entonces con un Martis ahí perdería muchas fichas tratándolo de llevar a tres estrellas. Ya posicionamos mucho mejor las fichas. Karina tiene el poder de los astrales y le está compartiendo esta habilidad a Hayabusa. ¿Por qué Hayabusa? ¿Por qué vendido a Saber? Porque Hayabusa es un Spahachin mucho más fuerte. Y como Karina está con el poder de los astrales me conviene que ella tenga esa sinergia también activa. Mira otro cristal. Segunda ronda de Núcleos. Las sinergias que tenía activada era de Invocadores y de Spahachines. Este de Invocadores es fuerte. Nikito retro cumplido de seis luchadores, no combatientes, perdón. Con la tercera de Eva. He hecho un poquito de cambio de posicionamiento. Al lado de Karina he puesto a Iriciel para que también tenga el poder de los astrales. Ya no Hayabusa porque Iriciel es de dos estrellas. Y la ventaja de este Iriciel es que su poder cuando llega a activar los criticazos llega a ser demasiado daño. Entonces me conviene más ella que Hayabusa de momento. Vamos a entrar al top cuatro. Aún me falta, solo tengo 21 puntos de vida. Entonces debo cuidarme. Me entregan tres héroes. Y mira, Badang. Estoy a nada de llevar los tres estrellas. Tengo también a Vexana. Gracias a la sinergia de los Invocadores ya me la dieron. La meto y se me va a activar el núcleo de tierra que tiene Popol. ¿Saben de qué va el núcleo de tierra de los Invocadores? El escudo de 150%. Saludo a Go Seujion. Ay mira, el amante del K-Drama. Sí, y es que la de Príncipes va con cualquier comandante. Pero para que este núcleo se active, Popol tiene que estar separado por una casilla al menos de todos los demás héroes. Mira, su vida apenas se llega. A ver, ese escudo es Invocador. Se lo voy a dar a quien creen en un futuro, al Mono. Y el Mono con eso va a estar rotísimo. Ya a partir de aquí estamos empezando a demostrar que estamos fuertes. Le ganamos al que tenía Racha y 89 puntos de vida. Tres héroes más me entregan y ya tengo Zaz, tres estrellas. Tengo Popol, tres estrellas. Estoy a una irifiel de llevar las tres estrellas. ¿Se dan cuenta lo fácil que es llevar héroes tres estrellas con Sinergia de Invocadores y con la tercera de Tars? No, es que esto es muy divertido. Muy divertido. Si se logra. Si se logra. Porque les aseguro que ya tengo dos partidas jugadas donde he perdido. Pero no voy a desistir. Esto es como les digo, muy divertido. Vale la pena hacerlo. Arrancamos batalla. Posicione a Popol de ese lado para que sea buen pechero ya que tiene un porcentaje de vida muy alto. Luego al lado de Karina obviamente erifiel para que pueda hacer lo suyo. Aquí tiene un Roger tres estrellas. Y Sinergia de seis artilleros. Es una buena Sinergia pero mi Sinergia actualmente es más poderosa. Cofre del destino. Bueno pues me voy a ir por el mono para de una vez ya tenerlo y que me den sus copias. Llevarlo a dos estrellas. Astral con el núcleo. Tengo muchas cosas que hacer con ese mono. Reto cumplido por Keila Vilka. Cuarto lugar pero aún así es reto cumplido. No te preocupes Keila. He vendido a Hayabusa porque ya Hayabusa estaba de más. Prefiero al mono meterlo y ya me estaban faltando espacios. Más bien no me dio ni una sola copia de Hayabusa. Entonces no estoy perdiendo mucho que digamos. Arrancamos batalla. El mono ya está en el campo con cristal de astrales. Aún es una estrella entonces el núcleo y todo lo va a seguir teniendo Popol. Ya que Popol me está carreando la partida también junto con Karina. Que ya se me murió. Solo está erifiel. Pero como ya tengo muchas fichas de tres estrellas. Esto ya pinta mucho para mi lado. Estoy en el top 4. Si ustedes logran estar en un top 4. Con esta sinergia y con esta estrategia que les estoy dando. Mándenme. Mira erifiel tres estrellas. Erifiel tres estrellas. No. No estamos muy fuertes. Mira ya con un sas. Un Popol. Y un erifiel tres estrellas. La cosa cada vez va a pintar mucho mejor para mi. De que ahora dependería yo de... Uf se me murió el erifiel. No y esta vez voy a perder. Me cago en tu vida. Es que está con sinergia de seis magos. Cadita, Julián, hijo de tu madre. Y el otro está con artilleros. Esto voy a perder pero no creo que me elimine. Tengo 21 puntos de vida por favor. Cuatro puntos de vida, hijo de perra. Me entregan tres héroes. Ya tengo... Nada, me falta... Mira, una Karina más. La llevamos a tres estrellas. Una Vexana más y la llevamos a tres estrellas. Esto se pone cada vez más bonito para mí. Reto cumplido por Kairos también. Y en primer lugar, ojo. Cuarta batalla contra los Minions. Aquí no me van a entregar ningún tipo de núcleo, nada. O sea, solo un poquito más de equipamiento y ya. Ya tengo Vexana tres estrellas porque me dieron otra Vexana más gracias a la sinergia de invocadores. Y esto se pone bonito. Tres monos. Ya tengo mono dos estrellas. No, entonces prefiero al mono con el núcleo de los... Con el núcleo de los invocadores de tierra para tener el escudo. Además de que le voy a dar más poder para que sea un astral muy fuerte. Más que Karina. Y ya este mono. Este mono. Este... Es que este mono ya está fuerte. Ya el mono tiene la sinergia de los astrales. Ligero error que acabo de cometer con Karina. Mira, es que Karina tenía que ser la de astral. Para poderle dar el poder de los astrales. Ya que ya tiene el núcleo de oscuridad de los astrales. Para hacerlo astral también al mono. Aquí he perdido un astral gracias a mi tontería. Pero aún así este mono me va a carrear. Mira, un Roger tres estrellas. Por más roto que esté, no me va a ganar. Me entregan héroes. Karina tres estrellas. No, 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 no. Karina tres estrellas. La voy a hacer astral a ella. Y como ella va a ser astral más su núcleo. Va a ser astral al héroe más cercano. Y el héroe más cercano es el mono. Ok. Aquí se está usando la cabeza a mil por ciento. Este, aguanto esta batalla. Me va a entregar un Badang. Me va a entregar dos monos. Tengo que... Acabamos esta batalla y voy a tener todo tres estrellas. Lo dicho y hecho. Karina se hace astral. Y como el mono es el más cercano. Lo ha hecho astral también. Tengo dos astrales de dos... De tres estrellas, Karina. El mono de dos estrellas de momento. Contra la sinergia de magos con la comandante Ángela. Que es una de las sinergias meta. Aún se sigue manteniendo. A pesar del nerfeo. Sigue fuerte, va. Sigue fuerte, sigue fuerte. Tavir Marca también lo logró. Un Dairoth para que esté al tres. Bueno, ya ni modo. Pero aún así está rotísimo. Bien. Y aquí me entregó. Mono tres estrellas. Badang tres estrellas. Todo en el campo es tres estrellas. Qué increíble belleza de tablero. Los voy a juntar todos para la miniatura. Este es un poquito arriesgado. Lo voy a poner, lo voy a poner aquí. Lado a lado. Todo tres estrellas. Y ahora los separo. Es que el mono tiene que estar separado. El resto no importa mucho. Y ya. Esto es demasiado complaciente. Muy, muy estimulante. Todo en el campo es tres estrellas. Astral es el mono. Astral es Karina. Karina dando de sí lo máximo que puede. Le ganamos. Lo sacamos. Sí. Lo sacamos. Y mi copia le gana a la de seis tiradores. Sí. También. Vamos al cofre. Vamos al cofre. Vamos al cofre. Cofre del destino. Oye. Link. Link, link, link. Con Link voy a activar la sinergia de espadachines de Karina y baja estrellas. Y está con artilleros. Tiene Kimmy. Me cago en la vida. Mira. A ver. Link tres estrellas. Digo dos estrellas. Lo meto al campo. Karina se va a hacer mucho más fuerte. Ahí no tengo ningún problema. A Link obviamente lo vamos a hacer astral. Pero no se va a activar su habilidad. Porque prefiero que el mono y Karina lo tengan. Detalles. Nos vamos a ver su sinergia de él. Él tiene el baja estrellas. Lo tiene Kimmy. Pero está en un extremo. Y mi mono está del otro lado. No. Qué pésimo posicionamiento de tablero que lleva él. Ya ganamos. Dos batallas más. Y hubiera llevado ese link a tres estrellas. Lo hubiera llevado. Sí o sí. Cosa que no se va a poder. Porque su Kimmy está mal posicionado. Si lo hubiera puesto del otro lado. Y le hubiera bajado una estrella a mi mono de una. Y ya hubiera tenido tal vez una probabilidad para ganarme. Pero. Lo siento. Este reto estaba muy bonito. Muy bonito. ¿Estoy grabando? Sí estoy grabando. Mira que me asusté. En primer lugar. Con la tercera de Tars. Seis astrales. Cuatro invocadores. Sask al máximo. Con todas mis fichas a tres estrellas. Contra una sinergia de artilleros. Con tres estrellas varios. Con otra de magos. Con tres estrellas igual. 217 puntos de daño. Ustedes me han preguntado en varios videos. ¿Cómo puedes sacar tanto punto de daño? Pues subiendo de nivel a tus héroes. En cuanto más héroes de tres estrellas tengas. Más probabilidad tienes de tener héroes. Digo. Más probabilidad tienes de tener un alto poder. Si me ha faltado algún saludo. O algún reto cumplido. Va a salir en este momento. Esperen. Los veo en la noche para octavas de final. Arrancamos el día de hoy. Y saludos ahora. Sniper lo logró. Bunky Craft cuarto lugar. Miguel Gramírez. El Andrian 16 también. Gonçau como no. Primer lugar. Nomito bien hecho. Hades el dios del infierno. Junva Egg también lo logró. Saludazo. Dracon Elementary también lo logró. Saludo. Newman ML también. Seis combatientes. TCG seis luchadores. Perdón. Ay que tonto.